Hola, ¿se acuerdan de Juan Diego Elvira? Volvió en forma de Juan Diego Elvira. ¿Qué red social es esa? Esta es Twitter. Un mensaje. Dice, a veces me siento bien estúpido, pero veo a un periodista entrevistando gente en la calle y se me pasa. ¿De quién es? Ah, me imaginé. Ese es mío. Para nadie es una sorpresa de que el Revista Semana es un medio sensacionalista. Así que tras la reciente muerte a pocas horas de Paula Durán, la paciente de cáncer en Estados Unidos, la colombiana por cierto, pues resulta que no se aprovecharon la oportunidad para enviar al sensacionalista por excelencia, Juan Diego Elvira. Pero como no hay corresponsal, no tienen para el vuelo, o el tiempo no les da porque tienen mucha prisa, pues resulta que le hace una llamada a la madre de esta paciente con cáncer que falleció para preguntarle si en verdad se murió y cómo fue. ¿Por qué hay? Debe ser como extraño que una paciente con cáncer, una paciente terminal, pues se muera. ¿Es necesario saber tantos detalles en el momento de dolor de una madre? Pues no. Al periodista periodista no le importó el dolor ajeno y grabó la reacción como todo un influencer de las redes porque menos mal no le hizo la videollamada porque si no sería aún peor la situación. ¿Qué pasó? Señor, no, dejó de respirar. ¿Y cómo fue eso? A Juan Diego Elvira solamente le faltó preguntarle si el cuerpo estaba tibio o si ya estaba frío. Pero ¿qué se puede esperar de un periodista que hace absurdas analogías y se inventa historias de, bueno, no sé si ustedes habrán oído, de los niños comiendo papel periódico con agua panela? Sí, porque ese señor resulta que se inventó esa historia y el canal City TV fue sancionado por dicha nota. ¿Y es que cómo no se le va a ocurrir al periodista periodista de qué va a morir esa persona? ¿Esperaba que se resbalara yendo al baño y se desnucara con el inodoro? Pues no, aunque sí me recuerda un caso de una cantante japonesa que se resbaló, se cayó y su enfermedad se agravó y terminó muriendo en el hospital. Pero eso es otro tema. Lo que importa aquí es que Juan Diego Elvira es un catre... ¿En qué estaba? Ah, sí, Juan Diego Elvira es un catre... Pero bueno, ustedes ya conocen a este señor, es famoso por autoentrevistarse a sí mismo, para generar fake news. No se puede esperar menos del sensacionalista por excelencia en un medio amarillista y sensacionalista y pasquín como semana. Así que son el uno para el otro. Felicidades. ¿Qué nos traerá más adelante? ¿La reacción de la familia Colmenares viendo la serie atada sobre la muerte de su hijo? Ah, no, eso ya pasó. ¿Cómo la selección Colombia pierde por culpa de chamanes peruanos? Ah, no, eso también ya pasó. En fin, no hay mucho más que hablar de este personaje, más de lo que ya se ha mencionado. Eso es todo por ahora, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!